Bueno, pues gente, básicamente, truquito para conseguir dinero bastante fácil. Hay varios requisitos que hay que cumplir. El primero es pasarse el juego por lo menos una vez. Hay que pasarse el juego por lo menos una vez para desbloquear una cosilla. Como sabéis, si mejoramos un arma al máximo, es decir, hasta que ya no nos deje mejorar ninguno de sus apartados, cuando hagamos esto y terminemos el juego una vez, sabéis que nos ofrecen la opción de comprar ese arma con munición infinita. ¿Qué coño ha hecho Seba la primera vez que veo eso? Bueno, lo dicho, nos ofrecen comprar dicho arma con munición infinita. Yo lo que recomiendo es, en la primera partida, ir mejorando las armas, digamos, las esenciales, las que vayas a necesitar para pasarte el juego. Y aparte de esto, mejorar una de las dos Magnum, es decir, o mejorar la Lightning Hawk, que es la que llevo yo, porque es la que más me gusta, es un poco más rápida y demás, o el revólver Magnum, que ya sabéis que es algo más poderoso, pero algo más lento también. Yo recomiendo mejorar esta. Para mí es la que mejor se adapta al truquito este. Eso por un lado, terminar el juego, mejorar la Magnum y comprar lo que es su munición infinita. Hecho esto, tendremos que seleccionar nivel y el concreto, el nivel es el capítulo 5-2. O sea, una vez nos hayamos pasado el juego y todas las movidas, seleccionamos el nivel 5-2. Y tendremos que avanzar por el nivel hasta llegar a este ascensor, pasarlo y aparecer en esta sala de aquí. Como estáis viendo, alguno sabrá qué sala es. De hecho, fijaos en el mapa para que tengáis un aspecto visual más claro de la sala que es. Y aquí, en esta sala, como vais a ver, fijaos lo que hay. Montón de leakers. Pues básicamente, nos ponemos a matar leakers como unos locos. Sin miramientos, a matar leakers. Bueno, si nos acercamos un poco más, quizá la puntería sea mejor. Así que, ahí está. Y lo importante es ir recogiendo los corazones que nos dejan. Creo que en total nos dejan como 5-6 corazones. Llevamos 2, a ver. Vamos a ver hasta cuántos nos dan. Que aquí ahora salen unos cuantos más. Vale, matamos, matamos leakers. Ahí está. Avanzamos, que salgan unos cuantos más. Por aquí va a salir uno ahora, mírale. Ahí está. Uno, no, dos. ¿Qué coño? Uno. Vale, a ver. Corazón. Sí, creo que son como 6 o algo así. 5 o 6 corazones. Vale, ya los tenemos todos. Ahora, en vez de salir por la puerta, lo que tenemos que hacer es salir. Ahí está. Se guarda la partida. Y entonces, básicamente, le damos jugar, continuar, tal y tal. Volvemos a elegir todo igual. Vale, apunto. Si queréis quitaros esas granadas de en medio, las podéis quitar. Pero yo os recomiendo ir al grano para perder menos tiempo. Y repetimos el proceso. Vamos a ver. Nos acercamos aquí y pa' acá. Moréis, cabrones. Ahí. Vamos pa' acá. Matamos por aquí a estos leakers, cabrones. Por lo menos desahoga también, porque cuando estás en la aventura principal, no veas los cabrones estos, ¿sabes? Si dan guerrita. O sea, sin munición infinita ni hostias, son unos enemigos pesaditos, ¿eh? Son algo más lentos que en otras entregas de la saga, pero son más duros y más fuertes estos leakers. Vale, ahí está. Alzamos. Pillamos. Vamos a dejarlos que salgan. Tiro por aquí, tiro por allí. Repartimos tiros. Ahí estamos. Cogemos. Cogemos todo. Cogemos. Cogemos. Y cogemos. Y repetimos. Salimos. Se guarda y tal. Y así sucesivamente hasta que hacer los corazones que queramos. De hecho, vamos a estar como media horita haciendo corazones a ver cuántos acumulo. Vale, pues media horita después, vamos a ver cuántos hemos pillado. 130 corazones en media hora. Y si los vendo todos serían 325.000. Flipas. O sea que vamos, yo creo que este es el mejor truco. El más rápido, no sé, para mí por lo menos es el que más fácil se hace. Así que nada, ahí tenéis un truquito para conseguir dinero de una forma bastante fácil, bastante rápida. Y ya sabéis los requisitos. Pasarnos el juego una vez. Priorizar, comprar una de las dos magnum infinitas. Bien sea esta o bien sea el revólver este que tengo por aquí. Este. Ya cada uno es libre. Aunque yo prefiero la lightning hop porque es más rápida. Elegir el nivel 5-2. Llegarnos a la zona esta de los leakers. Matar. Y antes de salir por la puerta, salir. Volver a darle a continuar. Y así, ir cogiendo corazones, ir cogiendo corazones. Ya habéis visto que en media hora 130 corazones. O sea que yo creo que no está ni tan mal.